Desde hace miles de años, en un reino congelado y remoto, existe una especie extraordinaria que desafió los límites de la supervivencia. Hoy, te invitamos a sumergirte en el asombroso mundo de los pingüinos emperador, una historia de valentía, amor y perseverancia. En las heladas tierras de la Antártida, donde el frío congela hasta el último aliento y el viento susurra secretos ancestrales, emerge un reino gobernado por aves majestuosas. Aquí, en medio del vasto hielo, se desarrolla un drama épico protagonizado por los pingüinos emperador. Cada año, los pingüinos emperador inician una travesía deslumbrante. Marchan en perfecta sincronía, atravesando kilómetros de terreno implacable en busca del lugar sagrado donde encontrarán el amor, la familia y la esperanza. En el corazón de este reino gélido, se despliega un espectáculo único. Los pingüinos emperador realizan una danza mágica de amor. Las parejas se buscan y se reconocen entre la multitud, entrelazando sus vidas en un abrazo eterno. Después de la danza, llega el momento sagrado de la procreación. La hembra deposita un frágil tesoro, un huevo. Con una confianza inquebrantable, transfiere su valioso regalo al macho, quien asume la misión de protegerlo con su vida. En medio de un invierno implacable, los pingüinos emperador enfrentan pruebas extremas. El macho se erige como un guardián incansable, cubriendo el huevo en su vientre para mantenerlo cálido. Desafía las tormentas de nieve y las bajas temperaturas, alimentando la esperanza de un nuevo amanecer. Tras largas semanas de sacrificio y paciencia, la vida surge en medio de la adversidad. El huevo eclosiona y revela un pequeño polluelo, símbolo de esperanza y renovación. El amor incondicional de los padres se materializa en cada gesto de cuidado y protección. Con cada día que pasa, los polluelos crecen y se fortalecen. Es hora de enfrentar un nuevo desafío, el océano. En compañía de sus hermanos, se aventuran en las aguas heladas, aprendiendo a nadar y enfrentando peligros desconocidos. Cada paso es una lección de vida, un paso hacia la independencia. Pero la vida en la Antártida no es un cuento de hadas. El cambio climático amenaza su hogar. El hielo se derrite, las presas escasean y el futuro se vuelve incierto. Sin embargo, los pingüinos emperador luchan valientemente, desafiando las adversidades y mostrando al mundo el poder de la resiliencia. La historia de los pingüinos emperador es un recordatorio de la belleza y fragilidad de nuestro planeta. En sus ojos, encontramos la mirada de todas las especies vulnerables que luchan por sobrevivir en un mundo en constante cambio. Nos llaman a la acción, a proteger y preservar cada rincón de esta tierra maravillosa. Juntos, podemos marcar la diferencia y asegurar que el legado de los pingüinos emperador y su hogar se mantengan para las generaciones venideras. Comparte este mensaje y únete a la lucha por un futuro sostenible. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.